Llegó a curar, mi pasión sólo dio, lo sentió para amar Pero mi alma dejó, su fuerza a conservar Y así pronto llegó, su tristeza sólo en vida Fui, el clavo de tu corazón, a tu carrito sostení Y me pagaste con traición, curada mi alma de su herida Pienso que nunca hay que volver a bendigar tu querer Pienso que nunca hay que volver a bendigar tu querer